Hey que onda gente de Youtube como están, yo soy Strax, y hoy les voy a mostrar las mejores canciones para poner en vídeos de Free Fire o para jugar, sin más vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno gente eso sería todo, deja tu like si te gustó el video, suscríbete, y sígueme en Instagram, nos vemos hasta la próxima, chao.